Música Primero iniciamos haciendo el boceto con un lápiz teniendo una plataforma ya pintada en blanco Ustedes pueden notar que para pintar un paisaje no hay que hacer tantos malabares Una vez iniciamos primero con los colores aquí mezclamos azul, blanco y un poquito de rojo como ustedes pueden notar para que vamos a dar una base primero para que la pintura vaya agrando Primero damos una base similar a la pintura que queremos a los colores que vamos a utilizar utilizando pintura acrílica yo uso siempre pintura acrílica una pintura de las que venden en la fretería de colores colores primarios los colores simples que venden en la fretería yo lo compro y hago la mezcla aquí como pueden notar estoy dando una base una base con azul, verde, un poco de rojo y un poquito de negro mezclado para tener más o menos una base de fondo del color que quiero lograr en esta pintura esta es la parte del agua pueden notar que estoy trabajando dando un color similar al agua un color base aquí estoy ahora aplicando una base similar al fondo oscuro detrás al bosque que vamos a hacer detrás y ahí ustedes pueden notar que es algo sencillo y natural hacerlo muy fácil, no hay que complicarse tanto aquí utilizo un pincel y simulo que hay árboles más o menos para tener un estimado aquí estoy aplicando ya con un pincel unos colores aplicado como una base tirada teniendo en conocimiento lo que quiero lograr el detalle final y el resultado final de esta obra ustedes pueden ver que hay una base aquí ya oscura con unos colores ahora estoy aclarando con los tonos amarillo, blanco y un poquito de amarillo ocre aquí aplico un poco de sombra de color un poquito más oscuro para resaltar la división del bosque de la parte de atrás con adelante aquí aplico una base al agua similar un poco de azul con color naranja un poco de rojo un poquito de violeta y aplico la sombra más o menos similar a como yo la quiero aquí simulo más o menos el reflejo de la parte de atrás ya que es una base que estamos aplicando para luego comenzar a detallar aquí aplico una simulación de rocas en el agua más o menos como debe quedar para tener un estimado de lo que quiero acuérdense que si no sale bien si no me gusta o si no te gusta lo que está haciendo puedes retomar de nuevo la pintura de fondo y eliminar eso es la ventaja del acrílico que puedes esperar que seque inmediatamente y borras automático y borras automático Aquí en esta zona aplicamos una base oscura de los arbustos que están ahí en el lado izquierdo para resaltar ahorita con colores más fuertes colores luces lo que necesitamos aquí en la parte derecha vamos también hacer lo mismo aplicando los colores similar a lo que queremos lograr de fondo mover y y y y y y y Aquí en esta zona, como pueden notar, ya tenemos más o menos la transparencia que vamos a notar aquí, resaltamos un poquito más los árboles en esta zona. Seguimos ahora, aplicamos un poquito más de luz en la parte de atrás, para ahorita poder resaltar el destello de luz que entra. Música Música Siempre es bueno resaltar los árboles y las partes pequeñas con un pincel pequeño para que los detalles se puedan notar y se vea la terminación. Si utilizamos un pincel grande en la zona de atrás, entonces no nos va a quedar una buena terminación, no vamos a lograr una buena terminación, los detalles. Música 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 Ahora en esta zona vamos a pasar luego la definición para separar un poco la parte de atrás con el horizonte con lo que necesitamos. Vamos a ver, vamos a ver con la sombra similar. Aplicamos un poco reflejo del destello del agua. Ya ustedes pueden notar que abajo hay rocas, y que se está notando la transparencia. Aquí aplico un poco de color ya un poquito más fuerte, para ir resaltando lo que necesito tener. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya estoy aplicando los colores un poquito más clarito, también haciendo la parte de los árboles, definiendo para tener ya una definición de lo que quiero hacer. Vamos a ver ahora. ¡Gracias! 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 En esta zona resaltamos todo lo que tenga que ver con los árboles que están delante, un poco más oscuro, utilizo los colores oscuros, por ejemplo el verde, el negro, el azul, un poco de rojo, para que esto esté así. Entonces aquí vengo con el reflejo ya del agua, vengo con más transparencia, ya voy poniendo estos puntitos de blanco, para que uso el blanco, un poquito de azul cielo y un poquito de negro para hacer un grisito tímido, para venir ya detallando, resaltando la transparencia del agua. El pincel no es bueno fincarlo mucho, para que no se vean machones, simplemente por arriba que se vea tierno. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces así ya va quedando, miren como puedo ya definir como se ve el agua, la transparencia que se ve, la naturalidad que tiene. Aquí voy a utilizar un pincel para ir ya resaltando más los lados, resaltar la matica que están en los lados izquierdos para ir dando detalles finales. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta zona ya estoy detallando los matorrales que están ahí debajo y ahora voy a aplicar un poco en los árboles, un poco de luz. Eso es para que se vea que hay claridad por todos los lados. ¡Gracias! Estos colores así, un poquito amarillento, colores ocre, le dan un poco más de realismo a la naturaleza y se ve más natural. En esta zona siempre es bueno trabajar así. Ahora vamos a utilizar un poco de blanco porque el barro ya está seco. El pincel casi seco, hacemos el estereo. La luz que entra por la parte de atrás. A ver, miren que hermoso va quedando. Eso es sencillo, no hay que complicarse, utilizar el pincel no muy húmedo, simplemente casi seco. Estos detalles son muy importantes en una pintura, para siempre es muy bonita. ¡Gracias! 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 Aquí en esta parte vamos a aplicar un pequeño árbol de color pulper, de color lila, para hacer la diferencia de todos esos árboles que están ahí, que se vea un poco diferente. Eso es un detalle que se aplica cuando el cuadro está muy cargado, ponerle algún detalle que llama la atención o que se vea diferente. Es bueno resaltar todas las luces que queden bien bonitos y queden bien detalladas. Esto es para que no tengamos problemas a la hora de ver la terminación del cuadro. Ya estamos finalizando. Estos detallitos son muy importantes, vamos a aplicarlo. ¡Gracias! 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 Aquí falta lo más importante que es la firma de Sandy Reyes. Espero les haya gustado este cuadro, este tiempo que hemos pasado juntos, se lo agradezco. La verdad, gracias por permanecer ahí siempre conmigo presente, con Sandy Reyes Artemas. Si no te has suscrito a este canal, por favor, es hora de que lo haga. Le de like a este video y comparta con todos tus amigos. Hasta una nueva entrega y muchas gracias por su tiempo. Sandy Reyes con todos ustedes. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.